madre mía esto es grandísimo la que tienen aquí montada para hacer estanterías claro luego así es de fácil montarlas esta gente va sobrada en vaya tecnología si ya los tenía yo fichados por algo vamos a probar el material trae a ver nada esto no se dobla ni pasándole un tren por encima sí sí se nota que hay calidad aquí en todo de primera muy pros serios profesionales y majetes de buen rollo como a mí me gusta he conocido de cerca a los mejores campeones del mundo he vivido en primera línea las mejores competiciones del mundo y he descubierto las mejores estanterías del mundo reconozco a los cracks por eso he fichado por simon rack simon rack estanterías para toda la vida un elefante se balanceaba sobre un estante simon rack